En el desierto de Arabia, militares captaron cómo un disco volador despega rápidamente. Le voy a presentar este y otros videos más adelante en el programa Venga la Alegría, canal Azteca 1, ahí lo espera Fernando Correa. Es necesario investigar para conocer quiénes son estos seres, de dónde vienen y a qué vienen.